Este es Siloé, Siri TV para un entero, en el día número 67 de la cuarentena ordenada por el gobierno de Colombia, acá en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 en Siloé. Así está el ambiente, un ambiente muy frío después de una fuerte lluvia que cayó en las horas de la tarde. Este es Siloé, Siri TV para un entero, en el día número 67 de la cuarentena ordenada por el gobierno de Colombia, acatada acá en el departamento del Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 y en Siloé. Este es Siloé, Siri TV para un entero, en este día 67 de esta cuarentena y hasta el día de hoy termina pues la quinta fase de la cuarentena. Ya el gobierno nacional ha autorizado muchos departamentos y ciudades para que vayan haciendo el distanciamiento inteligente, pero en unas ciudades como...